Si no me equivoco, ya estamos en contacto con la doctora Gabriela Marti, candidata a concejal en segundo término por Vamos con Voz. Ante todo, muy buenos días. Gracias por hablar con la radio, con el canal de Leco. ¿Cómo le va? Hola, qué tal, buen día. ¿Cómo les va? Pero muy bien, una jornada movida. Ayer han tenido en cuanto al trabajo que hacen en la campaña, visitas que han recibido. Contanos un poco cómo lo vas llevando. Sí, la verdad que sí. La realidad es que ayer, con la visita de Carolina Castro, yo quiero resaltar una cosa. Porque a veces me dicen, no hay candidatos, que son siempre los mismos. Bueno, en estas elecciones, en el cuarto oscuro, van a encontrar seis boletas. Y Florencio Randazzo y Carolina Castro, y nosotros somos una opción. No hay solamente dos listas. Y la verdad es que como mujer, acompañar a Carolina Castro me enorgullece. Hay mujeres que ponen en valor el género, y Carolina Castro es una de ellas. Así que si la gente tiene, o las mujeres, los hombres tienen un ratito de tiempo para sentarse y escucharla, realmente es un placer, porque es inteligente, es una persona que la verdad que da mucho placer escucharla. Así que es una opción, y somos una opción interesante. Doctora Marti, usted va de candidata a concejal en segundo término aquí en la ciudad de Tandil. Sabemos justamente que es una persona, bueno, que tiene varias luchas llevando adelante aquí por la comunidad. Básicamente, ¿por dónde apuntaría su gestión en el Consejo? La verdad es que está claro que yo trabajo muy fuertemente en toda la temática de discapacidad. Así que eso sería uno de los temas claramente de desarrollar. Pero no me quiero quedar solamente en eso. Me preocupa todo lo que tenga que ver con los problemas que existen y que están atravesando hoy las niñas y niños y adolescentes de Tandil, porque la realidad no se inscribe solamente al centro, basta con caminar en los barrios como para darse cuenta. La falta de trabajo de los padres, que hace que los chicos no puedan acceder a los derechos más básicos, como es la salud, la educación. Los chicos abandonan el secundario y no hay un seguimiento. Un chico que no termina el colegio seguramente va a transformar en una persona adulta que después tenga un trabajo precarizado. Y la verdad es que no hace falta generar o plantear grandes títulos. Todas las problemáticas que yo estoy diciendo, salud, discapacidad, vulnerabilidad de los menores, los problemas que existen en la educación, hay leyes y hay ordenanzas atrás. Lo que tenemos que hacer es trabajar para que ello se cumpla. No es muy difícil. Y yo escucho diversas propuestas, sobre todo de las propuestas de fuerzas que ya están en el Consejo Liberante trabajando hace años. Bueno, se acompañará y se apoyarán las propuestas que sirvan en la comunidad y si no, se propendrán otras propuestas. Pero no puede ser que siempre estemos en cada elección hablando de lo mismo, porque si vos analizás, las propuestas no van variando de elección y elección. Y si estamos hablando de lo mismo es porque no se ha hecho mucho. Entonces la idea es que de una buena vez por todas salgamos de ese círculo vicioso y nos pongamos a trabajar. Porque cada vez es más compleja la temática. Porque como no la estamos resolviendo, cada vez hay más niños en una situación de vulnerabilidad, hay más chicos que abandonan las escuelas, las personas con discapacidad cada vez están más abandonadas. Ni hablar en este contexto de, si querés llamarlo, si lo querés llamar, pospandemia, que ha dejado una enorme cantidad de secuelas. Gabriela, estamos hablando con la doctora Gabriela Marti, concejal en segundo término de Vamos con Vos. ¿Qué es lo que más te ha sorprendido en los barrios, en la charla con la gente, los pedidos? ¿Qué es lo que vos sentís que se necesita más? Algo vos estuviste contando, pero bueno, ¿qué te ha sorprendido a vos? Claramente el tema del trabajo y la seguridad son dos ejes fundamentales. Lo que pasa es que yo trato de ser lo más sincera posible en el sentido de que, bueno, nosotros vamos a ser concejales si nos elegís. Ser concejal implica legislar, implica controlar al Ejecutivo. Nosotros tenemos una herramienta que es la posibilidad de que a través de la revisión del presupuesto establecer determinadas y distintas prioridades. Pero la verdad que me preocupa las familias con hijos chicos que no saben qué hacer, que no tienen posibilidad de acceder a lo más básico, que es a la salud. No hay salitas de salud, no hay salas de sanitarios en los barrios, para lo básico, no tienen conectividad. Vos decís, hoy en este... Esperá, te hago una pregunta. ¿Cómo que no hay centros de salud? A ver, ¿hay centros de salud? Contanos, por favor, ¿qué es lo que ves vos? Dale. Hay centros de salud, pero lo que nos plantean los vecinos es que no hay equipos médicos, ¿entendés? Hay un médico que va de vez en cuando o hay enfermeros, entonces eso te obliga a que si tienes una situación compleja, tengas que irte al hospital, entonces estás recargando el sistema de salud en el hospital. Me parece que eso es un tema al rever, porque los centros de atención primaria son valiosísimos, pero si cumplen la función que tienen que cumplir y si cumplen la función para la cual fueron criados. Si vos tenés un centro de atención primaria que solamente va a tener una enfermera y un médico cada tres días, indudablemente la función para la cual fue creada no está sirviendo. Sí, sí, sabíamos que había centros, perdón, Gabriela, sabíamos sí que había centros de salud donde, y de hecho lo charlamos con el director de atención primaria, el doctor Pablo Díaz Cisneros, donde efectivamente había falta de médicos y eso es una realidad que, bueno, vos de alguna manera la constatás en la calle, digamos. Sí, 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 claramente. Y después, el tema de violencia. A ver, la violencia existió, existe, hoy gracias a Dios se ha evolucionado y las mujeres y los hombres salen, se animan a hacer la denuncia, pero no nos podemos quedar solamente en la denuncia. Hay que dar herramientas y hay que acompañar, hay que hacer un seguimiento, porque si no, esa persona que es víctima de violencia, si vos no la ayudás o transitoriamente la ponés en un lugar para descomprimir un poco la problemática y no acompañás a la solución real, esa persona va a terminar volviendo a la casa. Pero por una cuestión de supervivencia, no porque le gusta ser golpeada, porque a veces yo escucho, bueno, pero la mujer vuelve porque le gusta. No, no, a nadie nos gusta que nos golpeen. Claramente no. Lo que pasa es que si el Estado no está presente y no acompaña y no ayuda y no da resultados concretos, y por una cuestión de supervivencia tenés que volver a tu casa, ¿a dónde vas a ir? La verdad que eso es un tema importante a abordar y a charlar, porque a mí, más allá de esto de la candidatura, que yo lo transito y lo veo en el estudio, me preocupa y me asusta, sinceramente, la falta de información, la falta de herramientas. Y lo que más me enoja, sinceramente, es que cuando acuden a determinados lugares que tienen que brindarte información, reparticiones públicas, ya sean municipales, nacionales o provinciales, no te digo siempre, porque sería injusto generalizar, lo que le informan se lo dicen mal. Entonces hay una falta también de compromiso del otro lado. Si vos vas a una oficina de la municipalidad a buscar ayuda o pedir un consejo, del otro lado, el funcionario que te atiende tiene la obligación de saber y de conocer el tema. No se puede decir cualquier cosa. Y si les puedo asegurar que yo escucho en el estudio, fui a tal oficina y me dijeron esto para resolver este tema, yo me les quedo mirando y diciéndoles no. Doctora, usted también ha trabajado en lo que tiene que ver justamente con un tema todavía pendiente, IOMA y el servicio para los afiliados en Tandil. Sería un ejemplo de esto que usted nos está planteando, ¿no? Sí, la verdad que sí. Y la verdad que yo ahora me he corrido un poco, pero yo formo parte de este grupo de afiliados que estuvieron peleando. Y yo lo hablé con ellos seriamente y les dije, mire, más allá de mi participación en la política, ¿qué les voy a decir? ¿Que del Consejo Liberante voy a resolver el problema de IOMA? No, les estaría mintiendo. Pero sí, me parece que, y con conocimiento de causa, lo que ha pasado con IOMA es vergonzoso, hay un desmanejo, una falta de administración absoluta y hay una decisión política que tomar y que no la toma nadie. Entonces, los afiliados son los que tienen la fuerza en este caso de obligar o empujar de alguna manera a que se tome una decisión política. Yo, por ejemplo, entiendo esto a que a veces se dice, bueno, permítanos desafiliarnos. No es tan simple. La obra social se creó para que los docentes y los empleados públicos tengan obra social. Si vos das lugar a que la persona se pueda desafiliar, todo ese grupo de empleados públicos se queda sin obra social. ¿Y a dónde va? ¿A dónde se afilia? Si vos no trabajaste en relación a dependencia y no tenés una obra social, tenés que ser monotributista. ¿Qué le vas a decir a los policías y a los docentes que se hagan monotributistas para ver si pueden ingresar a una obra social nacional? ¿Terminás en una prepaga? ¿Podés pagar una prepaga? Entonces, cuando se plantea esto como título para poder atraer a la gente, no, vamos a pedir que el idioma sea voluntario. No, hay una ley atrás que hay un por qué no te podés desafiliar. No tenés otra obra social para los empleados públicos. Lo que hay que exigir es que esa obra social que recibe tanto dinero, deje de ser la caja de la provincia de Buenos Aires. Y que la plata vaya, disculpame, termino con esto, que la plata vaya a los afiliados. Gracias por este contacto con la Radio del Eco. Quedan unos días de campaña todavía. Te vamos a seguir escuchando. Un saludo muy cordial. No, gracias a ustedes por la invitación. Que tengan un lindo día. Y bueno, simplemente esto. No están siempre gobernando los mismos. Hay posibilidad. El voto hay que hacerlo valer. El voto es fundamental de cada ciudadano. Que el 14 de noviembre vaya y entre las seis propuestas que van a encontrar en el cuarto oscuro, elija porque no hay solamente A y B. Somos algunos más. Estamos tratando de que las cosas al menos mejoren un poquito. La doctora Gabriela Marti, candidata a concejal, vamos con vos en segundo término charlando con nosotros sobre lo que es la campaña y las expectativas también en caso de llegar a ser concejal. Exactamente. Algunos mensajes que han llegado.